Como me aparezca de frente, te juro que le meto unos... No me lo creo. ¡Pero tío! Es bro... Pero... ¿Pero qué dices? ¿Tú me tomas el pelo? A ver, Tomás, nos relajamos un poquito, ¿eh? Eh, objetivo. Consigue llegar a control de comunicaciones. Ah, espérate, no es ni por aquí, tú. O sea, no es ni por aquí. Y si bajas la cam, taparías las bombas de humo, venga, las etc. Ya. Sí, no, la verdad que la cama me gusta que esté en las esquinas. Y como en las esquinas de abajo suelen estar los medidores de salud, las municiones... Y toda esa mierda en todos los juegos, abajo no va a estar. Entonces podría estar... O sea, va a estar arriba fijo. Y en medio... Hombre, es verdad que no tapas la parte de arriba, pero... En medio suele haber información sin más, pero... Pero... Quiero que esté aquí, en verdad. ¿Vale? Sintonizador. Este juego me está gustando mucho, ¿eh? Sinceramente. Pam. Pam. Escucháis muy alto el sonido del mando. O sea, os llega a molestar este sonido. ¿Os molesta? Se escucha muy alto. Aquí Diane Berlain, capitana de la Torrens. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. No, está bien. Ah, bueno, vale, vale. La Nostromo, ¿eh? Bueno, la verdad que me da bastante igual todas estas comunicaciones, ¿eh? Yo soy más dirasaco. La verdad. Pero lo dicho, la ambientación me gusta. La trama, muy básica, la verdad, de momento. Y sin más, no se va a complicar, ¿vale? Pero mola. Esto es para crear distracciones a los enemigos, tipo apagar la luz. Bueno, no la luz, sino apagar cosas, o no sé qué, o no sé cuántos. Pero, bueno, no es importante. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. No se escucha tanto. Vale, vale, vale. Me alegro. Oye, los subtítulos, sí que es verdad. Que podría verse más grande, ¿no? Es que no hay, mira, subtítulos, sí, y punto. Se ven así de pequeños, pues nada. Es lo que hay. Voy por aquí. Qué mal está, tío. No me acuerdo de cómo era la linterna, tío. ¿Cómo era la linterna, tío? Ah, vale, sí. Vale, vale. Ajá, vuelvo a estar aquí. Ahora tendré que... Vale, ir para allá. Está el Bobby este. Hostia. ¿Qué digo yo? No puedo meterle cuatro tiros. Le meto cuatro tiros, eh. Tengo un revólver. Tengo un montón de munición, de hecho. Estoy jugando en difícil, pero de momento no está siendo muy difícil, la verdad. De verdad, cara mantecada. O sea, te puedes ir a cuenca, tío. Gente de TikTok, ¿qué sabéis? Para verlo en mejor calidad, más grande y tal, venís a Twitch. Oye, te meto un tiro al final, eh. Pero este tío de qué va, tío. A ver tú, caramantecoso. Ven aquí, anda. Caramantecoso. Ven aquí, anda. Ven aquí, anda. ¿Qué? 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 A ver, ¿qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Una pregunta. ¿Estos tíos no mueren o cómo? Alguna pregunta seria, eh. Eh, ¿recargas o cómo? Vale, voy a probar a pegarle un par más de tiros. Como no muera, tío. Oye, ¿tú eres tonto? ¿Pero quieres recargar? ¿Cómo que una? Ah, que tienes que mantener pulsado el botón de correr. O sea, de recargar. Pero que no muere. ¿Hola? Acaba de decir que es inútil. Porque si ha dicho que es inútil, acabo de gastar 25 balas al botón. Totalmente digo, eh. Hasta luego. Más adelante sí se complicaría un poco. Hostia. Ojo. La otra hace 14. No, no. No me interesa. No. No, gracias, pero no. No me interesa que me vendes. Vale, hasta luego. Venga, hasta luego. Sí. Sí, yo también. ¿Sabes? Yo también. Necesitamos ayuda, dice. Cuando me están persiguiendo tres androides, ¿sabes? Todavía no estoy recuperado del todo de la tos, eh. Ya lo siento. Electricidad. Ya. Joder, pero le metió 27 tiros y es que ni se ha inmutado, macho. No, esto no. Mierda, quítate ya. Joder, ¿cómo tarda? Madre... ¿Hola? ¿Hola? ¿Te quitas ya? Es acojonante. Hasta media hora, tú. El caracelga. Vale. Encuentra un terminal de comunicaciones alternativo. Tú me estás tocando todo el miembro. Vale. Voy a hacer una cosita. Y va a ser... Hacer la escondición, ¿vale? Usar. Por favor, respondan. Ya está. El típico checkpoint. Estás vivo. Soy Ripley. Ripley. Estábamos preocupados. Creíamos... He llegado. Ah. ¿Dónde estás? O sea, los que se han ido a tomar por saco en la caída, cuando saltamos a la... De la Nostromo, a la estación, el sistema, ¿cómo era? No me acuerdo ni del nombre. Les meto un ostión, un trozo de la nave que se ha roto, de la estación espacial, y se van a Tomar por culo, y parece que han muerto, pero no mueren porque están aquí. Ajá. Es extremadamente peligroso. Tú y Taylor debes que... Ripley Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la torres? La radio está rota. No puedo hablar con Berlain. Estamos... Vale. A ella le calció bien la hostia y al tío solo le movió. Voy para allá. Y esta tía aterrizó el enlace espacial por una parte y esos dos se ve que por otra parte. Vale. Ya está, ¿no? Estamos chill. Estamos... Por favor, espere hasta que le atiendo a un miembro del personal del signo. Ah, entiendo. Que van a volver. Entiendo. Que quieren volver... ¿A dónde voy? Ah, por aquí, por aquí. Vale. De momento muy chill, ¿eh? O sea, sin el alien, muy chill. Tengo esto. Vale. Eso es porque viene gente, entiendo. Viene gentecilla. Pero esa gentecilla, sinceramente, me da un poco igual. Terminalito. Personal. Nada. Nada. Vale. Muy bien. Sebastopol, soy Nina Taylor, directora ejecutiva de Weyland-Yotani. Confirmo que hemos recibido su transmisión. Formo parte de la misión encargada de recoger el registro de vuelo de la Nostromo. La caja negra que tiene en su posesión es de vital importancia para Weyland-Yotani. Bajo los acuerdos... La caja negra. Debemos recordarle que no debe intentar acceder a su contenido ni informar de su existencia en ninguna parte interesada. ¿Cómo que la caja negra? Nosotras dejaremos en llegar. A continuación emitiremos un mensaje privado para el mariscal Weyland-Yotani. O sea que... Desde el principio del juego... Te dicen que la nave Nostromo, que es donde están los protagonistas... Bueno, esta pava y sus compañeros, ¿vale? Sin más. Te dicen que tiene que ir a la estación espacial para algo. Bueno, para algo. Como que tiene un paquete o algo así, ¿no? Perdón por ratos, ¿eh? Me viene así sola. Disactivado GNR. Permanezca a la espera. O sea que la caja negra... Que debía tener algún tipo de información... Es... Eso que tenía que llegar a la estación. Vale, aquí hay un bicho de estos muerto. Hija de la gran barracuda. Toma. Toma. Dios, como le mete, ¿no? Ah, o sea... Vale. O sea... Mata a un androide. Me estás contando que le he descargado 27 balas de revólver en todo el cráneo. ¿Vale? A un mannequin challenge de estos. Y la pava de un martillazo se lo carga, en serio. No te voy a mentir. El tocamiento es un poco bruto, la verdad. Ojo. Ángel Light Genshin. Dios. Menudo nombre más épico, ¿no? Y más largo. También te digo. La siguiente, un nombre más cortito. Por favor, te lo pido. Nada, gracias por el follow. No sé de dónde vienes. ¿Vienes de Twitch explorando sin más? ¿Vienes de TikTok? La verdad que me gustaría saberlo. ¿Qué tal, tío? Yo estoy bastante bien. Estoy bastante con la caquita en el estómago. Porque estoy jugando un juego de terror. Nada, en verdad, no. No me da miedo porque soy bastante valiente, la verdad. Pero nada. ¿Cómo que algo no te cuadra? ¿Pero qué tienes la cara de mantequilla que no puedes ni con ella, tío? ¿Qué tienes una cara de que te gusta la manteca, tío? De verdad te lo digo, tío. Androide. De verdad, ¿eh? Mira, androide 17. Te voy a meter un tobón en el cuello, tío. Que te va a quedar claro, ¿eh? Oh, buen Dios. Yo me piro corriendo, ¿eh? Me da completamente igual. Venga, hasta luego. Ya está, tío. A mí que me... A mí que me cuentas. Que sí, que sí, que muy bien. Vale. Yo soy de España y estoy... Y estoy streamer en tweets. O sea, que eres también streamer de tweets, ¿no? Pues me alegro, tío. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te va? Oye, pero tú, de verdad, tú tienes la cabeza cuadrada. Te lo digo en serio, tío. Cuadrada. Vuelve por Shagerson Combs para escapar. Vuelve con Samuels y Taylor. Ah, vale, por aquí. Ah, vale. Volver sin más. Vale, vale. Bobby. ¿Qué digo? Te voy a hacer la 13-14. Bo... Me cago en tu vida. ¿Pero qué haces tú? ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres, tobón? ¡Boh! ¡Qué tobón! ¡Boh! ¡Que soy muy bueno! ¡Que soy muy bueno, gente! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Pero cómo se puede ser tan potente, tío? Es que, tío, mira que lo intento, eh. Mira que intento no abusar, tío. Pero es que yo... Es que me sale solo, tío. Me sale solo. No sé, tío. No sé. En toda su cara. Es que no puedo, tío. No puedo evitarlo. Lo siento mucho. Lo siento mucho, tío. Pues nada, Ángel. Yo no sé qué... No sé cómo has llegado a este... El futuro... Que han... He escuchado cositas, eh. No sé cómo has llegado hasta aquí, pero... Lo que sí que sé... Lo que sí que sé es que en un futuro me voy a convertir en una leyenda. Soy un chaval con mucha ambición, la verdad. Y estoy seguro de que si consigo vivir de esto... Oye, tú tienes cara de alcorno que a ti. De que si consigo vivir de esto... La cosa no va a quedar ahí. No voy a ser un creador de contenido más. Mira, yo me cago en tu vida. Sino que lo que voy a intentar... Como que me ha visto un poquito el calvo, ¿no? Calvo, me refiero. Si me dejas en paz, calvito... Entonces... Puedo seguir con mi speed. Vale. Ahí la silla. Ahí la silla. ¿Cómo te has quedado con la silla? No hay game, tío. No pueden hacer nada. No hay game. No hay game, tío. No pueden hacer nada. Lo siento mucho. Lo siento mucho, tío. Siento ser tan potente. De verdad que lo siento. Pero es que... A ver, me sale. Me sale, tío. Me sale. Tengo pensado... Bueno, pensado y trabajado varios proyectos. Que la gente que... Más veterana del canal, pues ya lo sabe. Porque lo repito. Cada vez que viene gente nueva, casi siempre lo repito, ¿vale? Para que se sepa y para que... Para que se vaya creando lore. Porque ese lore va a ser muy importante. Lo siento por la tos, de verdad. Es que sigo malo. Entonces. Esa... Esos proyectos... Esos proyectos son muy grandes. No... No puedo decir ni de qué van a ser. Pero son proyectos muy, 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 muy grandes. Tan grandes como, de verdad, para competir con los streamers más... Bueno, streamers. A ver. Creador de contenido, sin más. Como para competir... Por los tops. Lo digo en serio, ¿eh? Pasa que, claro. Para hacer eso, hay que llegar. ¿Todos compartes la misma guía? Yo creo que sí. Yo tengo experiencia con ese juego. He jugado 27 veces. Y desde hace 4 días estoy jugando de nuevo. Hostia. Volveré. Nos dejaré solas a Claire y a ti. Ah, con muchos aliens en vez de uno. Cuidadito, ¿eh? Eso, básicamente. Pues sí, Zapper. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí, Zapper. Muchas gracias, tío. Tío, Zapper. Me cago en la hostia, ¿eh? Ya era hora de que aparecieses, tío. Ya me acuerdo de las veces que... Que venías casi siempre a los directos, tal. Ya me molaba eso, ¿eh? Tío, eso es el alien. Pero mi pregunta es... ¿Por qué no aparece ya el alien, tío? O sea, ese bicho de ahí, ese puntito verde es el alien. 100%. Pero que aparezca ya, ¿no? Digo. Este Bobby, tío. Como me has visto, te meto... Te meto Tobón, ¿eh? Te meto Tobón, ¿eh? Vale. De momento, Chile. Joder, otro más, tío. Buah, qué potencia. Potencia asturiana, ¿vale? Pero estoy contigo. Tío, si eso es tu sueño y quieres vivir de eso... Pues te acompaño, hermano. Pues muchas gracias, tío. Yo espero que a ti también te vaya muy bien. Y espero que puedas intentarlo, la verdad. Por mucho tiempo. Porque creo que es lo más importante. Más que conseguirlo o no, el intentarlo. Tú no me has visto, ¿no? Porque por lo menos tienes la oportunidad de demostrar si puedes o no conseguirlo, ¿no? Si no puedes ni intentarlo, jodido, la verdad. Oye, tío, de verdad. Pero calvo tenías que ser, ¿eh? Calvo tenías que ser, tío. Esto funciona para esta gente también, ¿o no? Hostia, la ha lanzado muy lejos. Ha hecho ruido. Pero qué cojones. Si no se escucha, ¿qué ruido? Si ha hecho ruido, GG. ¿Vale? Pa'lante, ¿no? Eso es. Mira, yo tengo 458 followers y soy afiliado a Twitch desde hace tres meses. Joder. Pues GG, tío. Ya eres bastante más grande que yo. Yo soy afiliado también desde hace no mucho. Creo que desde... No me acuerdo ya. Hace unos meses. Junio, no sé cuándo. La verdad. Pero bueno, de momento, pues muy sin más. Porque tampoco puedo hacer nada, ¿sabes? Tengo muy poquitos viewers. Pero bueno, es un paso ya a ser afiliado. Y eso mola. Ir a torre. Me apetece un poquito de intensidad, ¿eh? Me apetece niveles difíciles con el alien tal y cual, ¿eh? O sea, androides, tío, son muy fáciles de esquivar. No te voy a mentir. Eso puede ser el alien, ¿no? Vale, joder. Es que ya se ha desconectado el mando, tío. Porque es tan puta mierda que al mínimo toque se desconecta, tío. Vale. Es todo para adelante y derecha. Vale. ¿Qué, qué, qué? Pero es que está... Vale. O sea, está en los conductos. Es que pienso que está delante mío, pero no, no. Vale, no es por aquí, es por abajo, ¿no? En mis streams voy a hacer publicidad para tu canal. Mereces todo el cariño del mundo. Joder. Oye, la verdad es que... No entiendo por qué estás siendo tan amable conmigo. Te lo agradezco, por supuesto. Pero desde aquí te digo que... No te quiero... Obligar. Ni... Ni decir que... Que hagas nada por mí, porque... Con tu mera presencia en el canal, ya me parece suficiente, la verdad. Porque yo... Pues si te soy sincero, a mí me gusta... ¿Cómo te lo digo? A mí no me gusta hacer tratos, ¿sabes? De tipo, yo hago esto y tú haces esto, no sé qué. A mí me mola que le nazca a la gente, ¿sabes? Me mola que le nazca a la gente hacer cosas porque de verdad le caigo bien o le gusta mi contenido, de verdad, ¿sabes? Entonces no me gusta tampoco... Yo hago esto, tú haces eso y tal, pero oye, yo te agradezco todo lo que hagas, la verdad. Yo he encantado, tío, te lo agradezco, te agradezco el follow, que ya es un apoyo brutal. Y si encima me dices eso, cuando acabas de... nos acabamos de conocer... ¡Coño! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? A ver, el aliento más... O sea, de verdad, cuando yo estoy hablando me va a respetar. No me lo puedo creer. Por Jesús bendito, santo domingo. O sea, este juego solo guarda cuando pasa... Cuando guardas tú manualmente. Tócate las narices, tú. Pero este juego de mierda de qué va, tío. Ay, por Jesús bendito. ¿Y esto? Esto es algún tipo de broma, ¿no? Solo guarda cuando guardas tú, cabrón. Me cago en diez. Porque estaba corriendo. Ya, pero no sé, como... Como le he visto por los conductos, pues digo... De momento no va a aparecer y simplemente va a estar en los conductos. No, no. Ha aparecido, sí. Vale, eh... Voy a guardar cada vez, tío. Voy a guardar cada vez, tío. Porque es que no es normal, tío. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. Opa. Vale. Y sinceramente voy a ir corriendo por aquí, ¿eh? Porque la verdad que los androides me dan poco igual. Hostia, entonces el alien va a estar como... Siempre por ahí, aunque no le vea. Eso me jode un poco, ¿eh? Porque quiere decir que va a haber momentos en los que, aunque no haya nadie, no voy a poder correr. Y eso me jode un poquillo, no te voy a mentir. A mí me mola el tema ir un poquito rápido, ¿sabes? ¿Qué corriente ni corrienta, tío? Ah, por aquí. Vamos, vamos, vamos. En ese juego... Has aprendido que hay que guardar, ¿no? Seguramente has aprendido por las malas, ¿verdad? Ya, ya, ya. Yo estoy aprendiéndolo. Sí, sí, sí. La verdad que sí. De verdad, lo de los calvitos, tío... Yo lo de los calvitos no lo entiendo, ¿eh? Es que hasta qué punto me escuchan, tío. Extraño. Vale, este está dando la vuelta. Me estás tomando el pelo, ¿no? Sí. Tú eres... ¿Vale? ¡Boh, qué bueno que soy! ¿Vale? Es que esta gente, sinceramente, me da igual. O sea, no... Vale, era para arriba, ¿no? Sí. No, espera. Era así. Es verdad, era así y volver a la esta. Sí, sí, sí. Bobby, venga, ven aquí. Venga, ven aquí. Y... ¡Ay! ¡Buah! ¡Qué cinta que te eches! ¡Qué cinta que te eches! Just... ¡Hijo! ¡Hijo puta! Tú no me lo creo esto. Tú me estás tomando el pelo, ¿no? Vale. Eh... Para adelante. ¿Qué? ¿Y este? Este no era mi amigo. O sea, creo que la estoy liando de tal manera cuando estoy corriendo todo el rato. Pero es que, tío, me persigue un calvito. ¿Qué quieres que haga? Correr. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué haces? Pero no lo entiendo, tío. Estoy manteniendo pulsado el botón. Es que me va a pillar el bicho, tío. Es que me va a pillar el bicho, tío. Hijo de puta. Me va a pillar el bicho, eh. El alien. Tú, tío, es imposible escapar de este tío. ¿Qué pasa, macho? Es que no me jodas, cabrón. Es imposible. Sí, ¿no? Y tu cara también. Mantener para esconderte. Vale, ya está. Por favor, dime que no me va a ver ya. Porque le meto un tobón, eh. Es impos... No sabes dónde estoy, tío. No lo sabes, tío. Salta de una vez. Salta de donde quiera que esté. O sea... A ver... Ya, ¿no? Ya. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Pues mira, mi cumple es el 10 de diciembre. ¿Dónde se ha metido? Pues en tu pedazo de calma. ¿Qué encima si salgo? Seguro que sube cuando salga, tío. Pues venga, pírate. Venga. Pírate y anda. Eso es, izquierda, izquierda. Eso es, vete, vete, vete. Oye, tú eres tonto. ¿Te pires ya o qué? ¿Ya? ¿Hola? ¿Adiós? ¿El alien? Vale, eso es el androide, eh. Guardo, eh. Espera. ¿La abuso? ¿Vale? Voy a crearme otra. Ah, no puedo. Vale. ¿Cuál es la partida? Vale. Vamos a ir con buena letra, tío. Despacito y con buena letra, por favor. Sí. Vale. Espera. ¿Cómo que espera? Está bien, ¿no? Vale. Eh, entonces. El temario. Tú, pero, es que ¿dónde está el bicho? Es que escucho los pasos, pero no lo sé, tío. Según el calendario de Fer Anjanger, tienes un alma sofocada. ¿Y qué significa eso? ¿Que soy una persona muy potente? Sí, seguramente. Poquito a poquito. Poquito a poquito. No, por favor. No, por favor, tío. Es que no puedo hacer nada. Me sale de aquí y me mata. No puedo hacer nada, tío. Tío, el alien, bueno, pero los androides son muy pesados, eh. O sea. Son calvos y pesados. Te lo tienen todo, tío. Eh, de verdad, calvito. De verdad, Caillou. Vete para atrás, tío. Caillou. ¿Era solsticio cuando naciste? No tengo ni idea, tío. I don't have idea. O an idea. Permita que te explique cómo exfoliar bien la crema hidratante en tu cara de muñeco que me llevas. ¿Vale? Bobby, ahí te quedas. Que me da igual tu vida, que no. Mira. De verdad te lo digo, tío. Ahora sí que se escucha. Ahora sí que se escucha, tío. Antes se ha bugueado algo, eh. El alien me ha matado por aquí, eh. Como salga de aquí arriba, no puedo hacer nada, eh. Lo siento mucho. ¿Qué diferencia hay de ser solsticio a no serlo, zapper? Si nací con un solsticio. Si nací con un solsticio, soy, no sé, un superhumano o algo. Y si no nací con un solsticio, soy un matao o cómo. ¿Qué diferencia hay? Es por aquí, ¿no? Sí. El maestro del sigilo es lo que hay. Cambia a un alma caótica. Hostia, me mola más el alma caótica, eh. Porque encima a mí me gusta ver el mundo arder, tío. Me gusta ver el mundo arder, eh. Tío, está encima mío, pero... Hostia, sale de... ¿Qué sale de ahí, tú? Vale, tengo que ir... Pero no me jodas que me va a obligar a ir agachado, eh. Me jodería mucho, eh. Lo del sonar jode mucho, eh. Tío, 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 tío. Tío, no paro de escuchar sonidos. ¿Qué cojones está pasando? Estoy yendo a donde va el bicho, eh. Poco a poco. El bicho está delante, supuestamente, eh. ¿Qué significa eso? ¿Que estoy justo encima o cómo? Es por la cuatro, ¿no? Yo salí con alma atormentada. Hostia. ¿Y qué es sofocada? ¿O a qué te refieres con eso? ¿Qué quiere decir un alma sofocada? No entiendo eso. En la estación de tránsito de Sícero, como se llame. Vale, o sea, aquí el cuatro. Sizmez. Espera. Tránsito de la terminal... Sí, eso es, el cuatro. Eh, ¿hola? ¿Tú me estás tomando el pelo? Es que escucho sonidos que no entiendo, tío. Ya está. Completa la cuarta misión, joder. ¿Cuánto voy? Ya, voy por la mitad del juego ya. Me mola más el flow de alma caótica. Me mola más, eh. Aunque yo soy muy tranquilo, realmente. Pero creo que el caos un poco reside en eso, ¿eh? En que todo te dé igual, un poquito, ¿sabes? Como que sea puro caos, ¿sabes? Un alma caótica, ¿no? Digo yo que tendrá que ver con eso. Oye, ¿y tú? Ah, vale. Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sigson Sintetix. Hola. También te digo, bueno. ¿Eres tú, Ripley? Un poquito de sangre, nos tiramos azul y que nos lleven. Ah, vale. Vale, vale. No, digo, vale, vale. Vale. Intenta descansar, Taylor. ¿Cómo está? Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo a ver qué encuentro. Quédate con ella. Intentaré reparar la antena de radio. ¿Qué hago si la criatura aparece? Pues yo que sé, le invitas una Coca-Cola. Vale, algo, tío. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. Una Coca-Colita. Algo, tío. Ah, ya. Vale. Todavía no hay nada de los tipos de alma. Pero eso lo has visto en una página de internet, así que típica que te dice, ¿sabes? Que te dice, no, porque eres agitario, así que tal. ¿Sabes? O sea, ¿dónde has visto eso? Vale. Poco a poco, tío. A mí el alien Tomás me respeta. ¿Tú? ¿Necesitas ayudar? Me respeta, tío. Necesito un doctor. ¿Hola? Necesito... A mí Tomásín me respeta. ¿Qué más, tío? Sube. Te he abierto al asesor. Ajá. Me voy a fiar de un desconocido en esta situación de locos. Sí, ¿por qué no? Probablemente me quiera secuestrar, pero bueno, está bien. Ah, Fear and Hunger es un juego. Me suena que alguien me dijo un juego, pero no sé si fuiste tú y fue ese o fue otra cosa. Olvídate de la puerta. Los mariscales lo cerraron todo. Usa el conducto. Sí, espérate un poquito porque me apetece un flow. Me apetece un flow, pues así, ¿no? Usa conducto, o sea, este conducto, ¿no? Me apetece... Oye, ¿por qué tengo todo al máximo y sin embargo no puedo crearme una fucking solución curativa, tío? O sea, te lo digo en serio, tío. Mina, tú. Una cegadora estaría bastante bien, ¿eh? Pero de sonido lo veo top, ¿eh? Tío, no tengo nada, ¿hola? Pues que le den, tío. Vamos. Conductito. Usar. A ver, Bobby. No me fío en nada de ti. Tengo un revólver. No dudaré en dispararte a la panza. La verdad, no... No te va a engañar. Te voy de cara. Creo que es lo mejor del juego, ¿eh? El sonar este. Creo que es lo mejor, tío. Lo mejor del juego. ¿Bobby? Bobby. Pedazo de Bobby. No nos pinches en el mejor momento. Ya. Vas a aparecer un guardo, pero de calle, guardo, pero de calle. A mí está ahí, ¿no? Está ahí, está ahí. El Bobby está ahí. Soy Gullman. Ripley. Estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo no necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. Vale. Despacho de Morley. La buena Morla. Vale. ¿Y cómo pretendes que vaya yo para allá? No lo entiendo yo esto. Cara de cachopo. Vamos a ver. Pedazo de cara de cachopo. ¿Cómo pretendes que yo me mueva de aquí si no tengo ninguna vía? No tengo ningún sitio por el que ir. ¿Cómo pretendes? Pueta cerrada. Y para tu casa. ¿Qué pasa, tío? Ah, espera. Mira, Bobby. No vas a mover ni un pulgar. Así que no. Me encanta porque el tío está hablando con el altavoz con sus dos cojones. Y se la suda. Hola. Alien, ¿qué tal? ¿Vamos bien o qué? Venga, hasta luego. ¿Tienes otra puerta con un botón? Ah, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Pero gracias de todos modos. La teoría sobre este tipo de alma es que por razones autoinfligidas o no, la persona no puede ser feliz en el mundo que está. Así que en su lugar buscan formas de elevar su... ¿Qué dice? O sea, pero ¿eso es la trama del juego o algo así? Hostia. What the fuck? Aquí la gente no estaba bien de aquí, ¿eh? No, no, no. La mente tiende a perderse de los casos trágicos, pero Morty perdía demasiado tiempo en cuidados. No deberían haber venido aquí. Ninguno de nosotros. Yo... ¿Sabes que no me gusta que se me oculta información? ¿Me oyes? Hoy he intentado usar el dispensario y no he podido acceder a él. No sé cómo esperáis que lleve a cabo mi cometido si tú y Lingard me negáis el acceso. Mis pacientes recaerán sin estos medicamentos, sobre todo ahora que las cosas... Pero ¿pacientes de qué? Es que no entiendo este sitio. O sea, es como un manicomio. ¿O qué les hacían aquí? No entiendo. No lo entiendo. No entiendo qué es este sitio. Pero bueno, me da poco igual. Recalco que es una teoría de la comunidad. Y solo está basada en un personaje que también tiene un alma sofocada. El personaje principal. Ese soy yo. Y ese lo voy a ser. Vale. 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 Pero, ¿cómo es? O sea, no entiendo eso de que está basado en un personaje. Ese es el despacho de Morty. El código debería estar por ahí, en algún lado. Hola. Nos quedamos sin medicina. ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morty. Siempre la llevaba encima. Bobby, mira. No da, eh. Mira de verdad, Bobby, eh. Atención. Detectada. Violación de cuarentena en el centro médico. Atención. Detectada. Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. Joder. Vale. Me da a mí... Que me van a dar por saquete. Ah, que ni siquiera es aquí. Hijo de puta. Hijo de la gran puta. Filomena bendita. Es que encima el bicho... En verdad es... Es impon... ¿Cómo que está aquí? El bicho impone porque va corriendo el cabrón, eh. Tipo que no te da tiempo, ¿sabes? Mira, como me digas que no puedo... ¿Qué código? ¿Qué código? ¿Pero qué código? ¡Opa! Utilizando hacks. Bueno. No se lo vamos a decir a nadie. Pero... Digamos que me fío de ti, ¿no? Ángel. Me fío de ti, Ángel. Bueno. Digamos que... Esto no ha sucedido. Esto es una cosa que es completamente ilegal. Pero nos da igual. Vale. Seguimos avanzando. ¿Por qué? Pues porque tengo gente. Gente que... No he... No he hecho más que ayudarme. Vale. Aún sin... Conocerme demasiado. ¿Cómo me estás siguiendo? Cachopo. ¿Qué querías? Mira, 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 mira. Mira el cachopo. Oye, y también te digo, tiene una cabeza de Freezer en la tercera transformación. También te digo, háztelo mirar, ¿eh? O sea, porque muy listo no eres. Eres más tonto que un zapato. Entonces, háztelo mirar el pedazo de almendro que me llevas. Por favor, háztelo mirar. Solo te piro eso. Ya está. Madre mía, tío. Conozco todo el juego, conozco todo el mapa. O sea, que tú eres como el dios, ¿no? Es que no se ha ido, tío. Tú eres como el dios de este juego, ¿no? Vale. O sea, investiga las habitaciones, pero una preguntita. A26, C no sé cuántos. ¿Esos son los códigos que voy a tener que meter en las puertas? Buah, no sé si... Buah. Ha estado justísimo eso, ¿eh? O sea, ahí no me ha visto porque el juego no ha querido, ¿eh? Porque el juego no ha querido, ¿eh? Ahora empieza... Empezará a revisar taquillas. No, 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 no. Cuidado con el detector porque el sonido... ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Qué falso! ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí el falsete? Le gusta mucho el falsete. Vale, vale. ¿Cómo que no funciona? Está muy guapo este, esta sección, ¿eh? Está muy guapo... Está muy guapo esta sección, ¿eh? Está guapardo, ¿eh? Te has pasado una cosa más para guardar. No me jodas. ¿Para qué hago esto? Ni idea. No sé para qué hago esto. Está legalmente ciego el marcianito. Ah, para esto. Vale. Eh... Pues ya que le den, tío. Tú me estás jodiendo. Tú me estás jodiendo, tío. No sé cómo cojones no me ha visto. Yo si al tío le falta esto, no... No es culpa mía, tío. Quizás... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Ya estamos, tío. Ya estamos, tío. ¿Qué es esto, tío? Pero tiki-toko, ¿qué es esto, tío? Inactividad durante el live. Bueno, no sé qué he hecho, pero ya está. No sé. ¿Por qué carajos el botón para cerrar la puerta del baño? Sí, sí, tal cual. No te olvides que el alien tiene un sexto sentido. ¿Cómo que un sexto sentido? Si el sentido de la caquita, ¿o cómo? Puede oler... Bueno, de oler no. Puede detectar caquita a muchos kilómetros. ¿O cómo? Vale. ¿Será esto? Detonador. Mi pregunta es... ¿Yo pa' qué...? Ah... Era la 26, creo, ¿no? Era... Era A-20... No. ¿Qué cojones? Buah, no tengo ni idea, tío. A la izquierda y recto. ¿Qué izquierda? O sea, tengo que dar toda esta vuelta por aquí otra vez y ir para abajo. ¿Qué? Sí... Vale, vale, vale. Hostia. Esta sección... Buah. ¿Sabes qué pasa? Que encima... Que encima... Tú me estás jodiendo. Que encima estoy yendo sin guardar. Estoy yendo sin guardar. Mira. Hostia. 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 Buah. Uff. Esta. ¿Cómo que esta? ¿La 28? Tiene dos IAs. Una que controla al alien y no sabe dónde estás. Y otra que sabe dónde estás y le da la pista a la primera. Hijo de puta. También te digo, si he cerrado la puerta no puede entrar, ¿no? No sé. No. La otra a la izquierda. Ah, por aquí está de aquí. Este cruce de aquí. O sea, esa de ahí. Yo no sé qué está pasando. O sea, no lo sé. No lo sé. Si no miras, no está. Está campeando. Joder, que se campea, tú. Qué pedazo de cabrón el alien, tú. Cómo campea el Rodrigo, ¿sabes? No, pero por aquí no es, ¿no? O sea, era haciendo todo este recorrido, ¿no? O es yendo al área del personal. Vale, voy a ver todas estas puertas de aquí. Y ya luego bajo por aquí, para aquí a ver si hay algo. No este recorrido. Vale, vale. No lo que estoy ahora. Hijo de puta. Mira, mira. El calvo, el calvo. El calvo. Mira el calvo. Es muy calvo. Es muy calvo. Es muy calvo el alien. Vuelve. Vale, vale, vale. El alien es muy calvo. Y eso le jode. Vale. Tengo que volver. Vale, vuelvo por aquí, para aquí, para aquí, para aquí. O por dónde vuelvo. Porque por aquí no puedo entrar. Ah, espera. Ponía, se requiere tarjeta, ¿no? No. No. Como me salga por ahí enfrente Te juro que dejo de jugar este juego Pero no por miedo, sino por rabia Tipo, de verdad, no he guardado, tío O sea, no he guardado, tío No he guardado De verdad, no he guardado, tío Cada sitio de estos es como una casita Vale Vale Momento tenso, ¿eh? Full recto izquierda Como me salga el alien aquí No puedo hacer nada Ya está Vale No voy a correr porque no soy estúpido, pero Oh, qué bonito Qué bonito, guarda Qué bonito Ya está Ya me puede salir el alien 500 veces Me da igual No va a bajar No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer No me fío Uy, Bobby Me da que ya sé lo que va a pasar Listo Recojo mis cosas y nos vamos Sí Eh Hostia Hola Hay dos, ¿eh? Rodrigo Bueno Vale Bueno El Rodrigo Al final No ha podido aguantar Ay, Bobby Vidilla alien Vidilla Que no puedes Que voy corriendo Pa' que me pilles Y ni con esas me pillas Tío De verdad Que ni con esas Tío Es que ni con esas Tío Es que ni con esas Personaje secundario Ya, ya, ya Va a morir También os digo Que no me gusta Que me digáis Spoilers Entonces Si podéis Evitarlo Aunque en esa En esa situación Era muy obvio Que le iban a matar Era muy obvio Entonces, bueno Mira, cuando Cuando guardo Ya es como que Como que me da igual Tío Como que voy flow Voy en un flow Diferente, ¿sabes? Ya me da igual todo Poquito a poquito Ah, aquí Por aquí Pues muy bien ¿Cómo? Pero ¿Somos Somos juntos O algo que pasa? Vale Me mola Como que una O sea, se gasta Pero tío Me gustaría Una pequeña descripción Para saber Como Contra qué es bueno O sea, es que si no No sé, tío Vale Solución creativa Voy a crearme Todas las que pueda Básicamente Porque es Lo más útil Imagino Esto me da igual Porque no vas a matar Al alien Así que paso Cegadora Para el alien Igual Esto es muy bueno Me parece a mí Venga la para ver O para También para el alien Es que es ciego Entonces no sé yo Pero emisor de sonido Solución curativa Para mí lo mejor Ahora Porra eléctrica No sé para qué sirve, tío Será para que Cuando venga por ti el alien Tengas como ¿No? Algo que te proteja Igual te hace daño Pero no te mata Y se pira Corriendo o algo así Que se abstengan De fumar A ver ¿Y con esto ¿Qué hago? ¿Les congelo? Los droides Ah, para Estunear a los droides ¿No? También me lo imaginaba Algo así Vale, con esto Lo que podré hacer Será acceder ¿No? FSTV Wonder Creo que estaba congelado Y lo he descongelado yo ¿No? Algo así Vale Aquí el alien No te puede salir ¿No? Yo creo No me jodas O sea Si te sale aquí El alien No sé ¿Qué quieres que te diga? No puedo hacer nada Bueno Sí que puedo Porque hay sitios De para esconderse Así que sí que podrías ¿Y qué? ¿Y qué hago con esto? No entiendo Exploran las instalaciones De centro médico Un botiquín A ver El botiqui Botiqui No está por aquí ¿No? Porque esto no es un botiquín A ver Igual aquí hay algo A ver Samuels Hay una tal Lingard Oficial superior de enfermería Creo que en su despacho Podré averiguar Donde lo guardan todo Buena suerte Ricky Intenta darte Pisa O sea He accedido O sea Quiere decir Que voy a poder Ir por un conducto Para ir al sitio Donde tengo que ir ¿No? Porque es lo que he hecho Activar un conducto Es lo único que he hecho Espérate un momento Que igual no es ni por aquí ¿Eh? ¿O sí? Sí, es por aquí Fijo Bastante guapo Me está gustando el juego Me está gustando La verdad O sea En los momentos tensos Con el alien Me molan Debe ser lo mejor Del juego Seguramente ¿Cómo? Ah, no, no, no No, no Que sí que es aquí Sí O sea, sí que es bajando Vale Entonces básicamente He activado el conducto Que estaba ahí Que me fijo Que veo un conducto He activado ese conducto Ya está Si algo me Si algo no me gusta De este juego Pero realmente Es que No podría ser De otra manera Es el tema De la historia Que está todo Muy visto ¿Sabes? Pues estoy en una nave Tengo que escapar Hay un bicho Que me mata Punto No es una historia Muy Intrigante Que digamos ¿Sabes? Entonces Es un poco Sin más Podría ser Mucho mejor Me gusta Me gusta más Que tenga Igual estaba ahí El alien Y es una sección Para que lo veas O algo ¿No? Me gusta más Que la historia Esté un poquito Más misteriosa ¿Sabes? Aquí misterio Los justos Por no decir ninguno Vale Vale Poco a poco Y luego El sistema de crafteo Tampoco me gusta Sinceramente Vale A ver Cositas Bob Marley Muy bien Buscar Y De lo que tengo ¿Qué me sirve Contra el alien Tío? Hostia Pensaba que había Como Como un fantasma O algo Te lo juro Tío De todo esto ¿Qué me sirve Para pegarme Con el alien Tío? Nada Un botiquín No hay una mierda Ah que no es Ni por aquí Tú ¿Pero qué es esto? Tío Me pone muy nervioso Que hablen Que hablen Porque están haciendo ruido Y el puto Bicho Es como que me da la impresión De que les está escuchando ¿Sabes? Y va a venir aquí Solo por eso Tío ¿Qué? Tío Tío Está muy logrado El sonido Está muy guapo Tío Está muy logrado O sea De verdad Siento que está ahí El alien ¿Sabes? Guardamos Ya ni se pasa por aquí Ni llama Un poquito Solo guardar un poquito Va Uy La llavecita Que es muy calvo Barracuda ¿Cómo pretendes Que vaya yo por ahí Si no? ¿Qué? Broma ¿no? ¿Pero qué he hecho? Ha pasado por el fuego Tremendo gallardo Vale O sea Tengo aquí un código Que será importante Que como lo consigo Pues no tengo ni idea ¿Estará aquí puesto? Sí 2505 Vale Bastante fácil Pensaba que iba a ser más difícil Efectivamente digo Tarjeta de acceso Que me va a permitir Abrir Esa puerta Tío Que no me toquéis Los cojones Mira Que hijo de puta Me ha pillado Tú tío Vale Mira Me da igual Porque he guardado Me da igual Porque he guardado He guardado Me da igual He guardado Lo siento mucho Alien Lo siento mucho Te estoy ganando ¿Por qué? Porque guardo Siento mucho Siento mucho Ya no me das miedo Tío He guardado Y no tengo que repetir nada Lo siento mucho Tío Siento mucho Voy full locura Me da igual Voy full locura Me da igual Me da todo igual Alien Ven Alien Ven Vale Es por ahí Pero paso de ir por ahí Entonces Mira Si me la encuentro de frente Le voy a meter un Con el revólver Tío Que le voy a dejar tieso Al alien Al Tomás Le dejo Le dejo Le dejo Le dejo Tieso Al Tomás Tomás García Vale Tomasito Vete para allá Así me gusta Aléjate Vale Oye Me está respetando Bastante el alien También te digo Está Está en modo chill Está en modo Mira Te respeto Vete a hacer Lo que tengas Vete a hacer Lo que tengas que hacer Oye Yo Aquí estoy Yo Sin más Ya está Así de fácil Muy fácil He ido Muy fácil Yo quiero Mucho dinero Quiero 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 que quede Constancia De que De que He sufrido Coacciones En lo referente Al trato Del paciente Cero Pero de que Cojones Están hablando Que paciente Cero Que se hacía Aquí Los famosos Abrazacanas Le metió Le metió el alien Dentro Y salió Aquí Ya Lo de la película Lo de la película Básicamente Lo de la película Vale Entonces El temario En el quirófano El quirófano es Vale Por ahí Tú eres tonto Me la juego Me da igual Pof Que potencia Es que no puede conmigo Que potencia Que potencia Es una cosa Tío O sea Empieza a ser ilegal Esto Empieza a ser ilegal Que sea tan bueno O sea No sé Yo Yo sinceramente Y la puerta No se cierra Un momento Androides Pero Barraco No me has visto No me has visto No me has Tío Hay un tío Con la pistola Ahí delante Por favor Revientale Tomás Ojo Tomasín Ojo Tomasín Una pregunta ¿Pero y esto? Pero Tomasín ¿Me estás tomando el pelo Tomasín? Tío Van a enfrentarse a él Tío no estoy Entendiendo nada Con el bueno De Tomasín O sea Con la peña Se comporta Perfecto Pero conmigo no Bueno mira Como es para el otro lado Ojo Uy Tomasín De las suyas Vale pero por aquí No puedo ir Es que creo que va a ser Por esa puerta de ahí No puedo hacer nada Tomasín Tomasín No puedo Tío Pero que cabro en el Tomás ¿No? O sea Se los he cargado En un segundo Tío Este juego No es tan antiguo Como para tener que guardar Tío No es tan antiguo Este juego Tío No me jodas No es tan antiguo Tío Esto era por Vale toda la vuelta Voy a lo loco Voy a lo loco Tío Se queda media hora ahí Hijo de la gran barracuda Mira Mira como vuelvo a bajar por aquí Le meto un hostión Que le reviento al alien Chill eh Alien chill Chill porque te meto Vale 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 que sigue muy bien Omitimos Venga Busca un botiquín En el quirófano Tío No se va a cerrar la puerta Es que no me lo puedo creer Perdón por llegar tarde No tenía internet Jan Y eso que ayer no abriste No Ayer no abrí La verdad Ayer no te voy a mentir Me dormí Y no abrí No te voy a mentir Este episodio está siendo Mucho más intenso Que el anterior Eh Jan No me deja No me deja Tomasín No me deja Tomasín Tío ¿Cómo estás? Pues estoy muy asustado La verdad Pero Tomasín Mira, 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 mira Tomasín Tú estás bien Qué bien está hecho Eh Mira, mira, mira Toma El bueno de Tomasín Eh El hijo Pero qué puta falsedad Es esta Qué cojones Hace aquí Yo parante Qué locura es esta Oye, me está costando Muchísimo más Que el intento anterior Mats Cómo campea Pero cómo campea A tú Debería de guardar Otra vez Debería de guardar Otra vez Pero sabes Qué te digo Tú No me toque Los cojones Este sitio es un caos Samuels Es que está detrás De repente Tío Pero ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo que me ha visto, tío? Nada Ya Tranqui Mira Mira como Vengas aquí Pedazo de Manolito Pedazo Oh Manolito ¿Qué, qué, 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 qué Pero tío ¿Este tío Qué le pasa? ¿Pero te quieres ir de aquí? Pregunto, eh No me lo puedo creer No me lo creo Pero tío Pero cómo campea El cabrón Pero dónde Cómo Y cuándo Pero cómo Campea El coludo Tío, ¿no? Tú, tío ¿De verdad? O sea Esto es una broma, tío ¿Cómo campea, tío? Parece Parece jungla en top lane Sí, sí La verdad que lo parece Pero la jungla Enemiga, eh Importante decirlo Enemiga Importante ¿Cómo campea, tú? El bicho de los cojones Es que ahora va a estar ahí Bicho de los cojones Como campea Métete para arriba Por favor, te lo pido Matusalén bendito Y vine para aquí Ahora no Tío, de verdad Es pesado el pavo este Es pesado Cómo campea, tío Cómo campea El cabrón El emitor De sonido Tiene humo Y el humo Atrae al alien El humo Atrae al alien Pero No es tío O sea Que bomba de humo Vamos bien, ¿no? Tío Voy a tener que empezar A usar mucho Los gadgets ¿Qué dices? Tío Estamos locos Estamos locos, tío ¿Te piras ya? O sea Qué campero, tío Tú me estás tomando el pelo, tío Es que me estás tomando el pelo, tío Macho O sea Es súper campero, tío O sea O sea Está todo el santo día En medio, macho Está todo el santo día En medio El bichárraco este, macho Tío Cago en día Qué pesadilla, ¿no? Qué pesado El Manolo, tío Joder Una pregunta Si yo no hago eso ¿El alien puede que no venga? Cuidado que he pensado una vez En dos horas y media Cuidado Cuidado que he pensado por primera vez en todo el directo Cuidado Cuidadito, eh Vamos a ver Porque creo que Creo que mi inteligencia Se ha despertado Me da igual Hostia Que te puedes hacer esto En speedrun, tú Bof Y yo sin saberlo Que puedes ir modo loco, tío Y yo sin saberlo Mira Como me haya visto El puto alien, tío Míralo, tío O sea En el medio Uy, que va a enterar ¿No? Es bro Pero ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero cuándo? Pero tú me estás tomando el pelo Doctora Lingard Soy Ransom ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe ¿Pero cuándo me ha visto el puto bicho, tío? ¿No? Utiliza los señuelos No, no, no Para algo están Sí, sí, o sea Voy a utilizar ya todo, eh Ya es que me da igual, tío Según abra la puerta Voy a poner un Una caja de sonido Para el lado contrario Al que voy a ir yo Y ya está, tío Y que le den por culo, tío Ya está, tío Yo flipo, tío O sea ¿Pero qué cojones Hace el bicho viéndome ahí, tío? Yo no entiendo Cómo funciona ese bicho, tío No entiendo Igual al bicho le jode Que sea tan No sé Que haga esto tan rápido y tal Y va por mí No entiendo Es que aquí paso de agacharme, eh Está aquí Que me vea Me da completamente igual, tío Me da completamente igual, tío Que venga Me da completamente igual, tío Vale Le damos, eh Según hacemos esto Pum A la mierda para allá Tú, que no me lo creo Tú, que no me lo creo Suda tres cojones Vale Yo voy pa'lante Pero voy pa'lante Aquí no es fijo, eh Pero Quiero un momento Oh, usar Espérate que igual sí que es aquí, eh No creo, eh Pero Vale También un poco ridículo que Los NPCs Escuchen al alien Y no se enteren, ¿sabes? O sea Yo aquí pa' qué vengo Pa' nada, ¿no? Vale, muy bien Vale Me da todo igual, eh Vale Como me aparezca de frente Te juro que le meto unos... No tengo palabras Para la fumada Que es este juego No tengo palabras No tengo palabras Menudo fumadón, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío O sea Me está empezando a cabrear La mierda del alien, eh Me está empezando a cabrear Una cosa es que el bicho sea rápido y tal y cual Otra cosa es que se spawné delante mío todo el rato Eso es una cosa diferente Sinceramente No, es que... No, es que... Vamos de realistas Vamos de... No, esto es como una... Como la realidad Como una película tal Con lo de... No, solo puedes guardar En un sitio físico En el que tú tienes que ir y guardar Ah, vale Pero luego el alien El alien te va a aparecer En tu cara De repente Y tal Y punto Ya está, tío Ah, muy bien, tío Sí, muy bien No sé, tío No sé Vamos de realistas Pero no A veces no Vale, vale Yo flipo, tío Me da igual, tío Me da igual, tío Es que ni alien Ni alien, tío O sea ¿Qué? No, tío Por favor Madre mía, tío Pero ¿Qué es esto, colega? Qué pero el Dante Mira, Jan O sea O sea ¿Vienes tarde? ¿Para qué? En vez de para apoyarme Y tal ¿Vienes tarde? ¿Para decirme eso? ¿Para eso vienes tarde? Tío, de verdad Alien Ya, tío Ya Ya Sin discusiones A fin de cuentas ¿Qué es lo que sabe Waitz de usted? No tanto como este viejo amigo Seguro que no reaccionaría muy bien Ante ciertos suministros médicos En el mercado negro Ya, tío Ya Porque la bengala no le atrae, ¿no? La bengala no le atrae, yo creo, ¿no? Esto le atrae Cien por cien Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de circulante y su registro de atraje Es que, tío Aquí no hay nada que hacer O sea Son sitios muy cerrados En los que si sale de frente Sale de frente, tío Que iso le haga Me tengo que ir Suerte, compa Zapper, ha sido un placer Y me mola tenerte, tío La verdad Porque eres uno de los que antes entraban mucho cuando jugaba yo al LOL Entonces Ya se ha creado un poco de lore, ¿no? Pasa que ahora ya no juega al LOL, pero Me mola, tío Tener a los de siempre y tal Me mola Pero nada, tío Que te vaya muy bien Vale, es por aquí No te puedes fiar de nadie Aquí cada uno va a su bola Es que está en medio Tío Que la dificultad de este juego Erradique en que La peña se pone en medio, tío Mira este tío Riendose Andando tranquilamente Le va a pillar, ¿no? ¿O no? Tócate los cojones Que no le pilla Aprovecho, vaya Mira, como venga por aquí Pero de manera teledirigida De verdad te lo digo, tío O sea, ya, ya, ya Vale, ya Es que viene que parece que no sé Se ruega a los visitantes Que se abstengan de fumar Parece que Mire las cámaras o algo, tío Es muy cabrón A ver Tú me estás tomando el pelo Pero, ¿qué hace aquí? ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué? Todavía entrará por aquí Ahora Hijo puta, tú Vale Tengo que ir al quirófano Es que me va a salir aquí Vale Queda poco, gente Queda poco Queda poquito, ¿vale? Vale Queda poquito Un momento Así que se entra O por aquí O por aquí Y soy gilipo Y así he dado toda la vuelta ¿En serio? Operatin Es aquí, ¿no? Ojo Este es el quirófano, tío Samuel Tengo las medicinas Estamos en la estación de tránsito A la salida de la recepción De enfermería Ripley Oímos disparos Y si los oímos nosotros La criatura Mira, de aquí salió el alien Qué cara de muñeco, tío Alien, de verdad Vas a caer, tío O sea Y fue por aquí El centro médico San Cristóbal Le recomienda El seguro médico Sixon Aseguen Un día más allá Del hogar Buah, estoy Mira, mira, mira Estoy tenso ahora, ¿eh? No he guardado En bastante tiempo, ¿eh? Me está jodiendo, ¿eh? Eh... ¿Cómo que tengo que ir? Vale O sea, es Sigo recto Y para donde han ido ellos Ojo de puta Habéis notado ¿Habéis notado que cada vez Hace más miedo? Shhh La pedazo de trampa Tú me estás jodiendo Tú me estarás jodiendo Ahora mismo O sea Y los NPCs tontos Son capaces de Estamos de broma Estamos de broma, tío Vale, es por ahí Vale, es por ahí Es por ahí Uff 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 La estoy jugando, ¿eh? Uy, uy, uy Me la estoy jugando Porque va a venir Guau, 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 guau Eh... Muchas cosas, ¿eh? Tengo un tío delante Que... Como es gilipollas Me va a disparar Mira Es imposible Y mira Como le ha dejado la carita, ¿no? Vale Es en ese o en la siguiente puerta Te lo pido por favor, alien Por favor, te lo pido, tío Que se queda aquí Y viene por aquí Y viene por aquí No, 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 no Uuuu ¿Se lo está llevando? Ah, no Es por las físicas Es por las físicas Tócate los cojones Y no le hace ni caso Vale Vale Mira, como no tenga el código O tenga que ir a otro sitio Para buscarlo Alguna mierda Te pego Tremendos, tío No me lo creo No puedo ir a la recepción No puedo salir Es la única manera de pasar Ripley es un hospital público Tienen que tener un procedimiento de evacuación ¿Pero qué dices? Joder, tú me estás tomando el pelo Tú me estás tomando el pelo ¿Cómo me voy hasta ahí ahora? Pero no entiendo ¿Por dónde es eso? Porque esto es una consola No una puerta ¿Qué cojones tengo que hacer, tío? Tío, es que no he guardado, tío Es que no he guardado, tío Es que estoy Estoy completamente jodido Es que no he guardado, tío Es que como me mate ahora No he guardado, tío A ver Activa el procedimiento de evacuación No veo ningún escape Ni nada Como para que sea por la derecha ahora Pero es que por la izquierda Menos todavía Y aquí podría Pero, claro Para llegar aquí Es que es imposible, vamos ¿No? O tú que ir a la escalera Subir No, porque para aquí no podía ir para allá Cien por cien Tiene que ser por aquí, tío Cien por cien Vale Buah Es que en cualquiera En cualquier puerta O lo que sea Me salta el puto alien En cualquiera, tío Ya me lo he demostrado Que en cualquiera Qué tensión Ya te digo, tío Es que ves Ahora por la Tío O sea Puedes ir por aquí Pero tú ves el mapa Y está como cerrado Son unos cabrones, tío Que me pongan ahí Un icono de algo, tío Es que si no Que sé que es aquí Vale Vale Establecer La energía Que es aquí Vale Entonces Esto va a hacer un ruido Ya verás Esto va a hacer un ruido No he guardado, eh Vamos Taquilla o algo No hay taquilla No hay taquilla No hay taquilla Vamos Guarda Guarda, guarda Pero ya Guarda, pero ya Guarda, pero ya Ya está, ya está, ya está Mi tensión ahora Ha disminuido drásticamente O sea Drásticamente Vale Otra aquí Que se abstengan De fumar, eh O sea Porque sí Me refiero Otra Otra Y otra Vale Y ahora ya está, ¿no? ¿O qué? Pero ahora ese bicho Verdad que es malo Seguro que es malo Espera un poquito Hijo Este Este Que bueno soy, ¿no? O la primera Cuidadito Vale ¿Estás bien? Sí ¿Ripley? Sí ¿Cómo que deprisa? ¿Escapa por la recepción Del centro médico? A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Otra vez a donde antes Yo imagino que ahora Como hay La sirena esta El alien No escuchará mis pasos Imagino Imagino Vamos Tú me estás Tomando el pelo ¿No? Menos mal que he guardado Tío O sea Pero Tú me estás tomando El pelo Tío La baba La baba, ¿eh? Estaba aquí la baba, ¿eh? Estaba ahí, ¿eh? Iba a volver a pillarme El cabrón Estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí Venga, vamos, vamos, vamos Vamos ¿Vale? Poquito a poquito Si corro ¿Qué pasa si corro? Un poquito, un poquito Uy, la babita está ahí, ¿eh? Vamos Rápido Rápido, rápido, rápido Este Este Soy muy bueno Lo siento Soy muy bueno Lo siento Soy muy bueno Lo siento Sígame, por favor Dice Vale, ahora Vale, atentos a las ventanas, ¿eh? Cuidado en esa parte Porque nadie se esconde en las Sí, sí, sí No, sí Me ha matado una vez ya O sea Una vez Ya me ha matado así ¿Vale? Pero Una cosa, Ángel Ahora mismo Si corro No me escucha, ¿no? Porque me refiero Está el pedazo de sonido este No me jodas, ¿sabes? Pero me estás tomando el pelo, tío No había babilla No había babilla, tío Joder Este juego es muy tiquismiquis, ¿eh? O sea Uff Llega a ser un poco pesado, ¿eh? Es bastante tiquismiquis el juego este Me la subo Bastante tiquismiquis, ¿eh? Sinceramente Venga Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Eres muy lento, robotito Eres muy lento, tío Eres muy lento, robotito Eres muy lento Ojo Ojo que igual ni me ha visto Venga, ata logo Pues nada Vale, a ver Eh... Misión No ir por ningún... Por ninguna ventana de estas Por ninguna Estoy mirando arriba, ¿eh? Más que otro sitio Arriba Por ninguna Vale No, aquí no es Por ninguna Por ninguna Vale Eh... Nooo Tío, son unos cabrones, ¿eh? ¿Cuántas veces me ha matado ya aquí, tío? Uff Qué pesadilla el maldito patracio este, tío Qué pesadilla, tío Los cabrones en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraje Maldito patracio, tío Maldito patracio, tío Claro, te lo ponen oscuro y te ponen para que corras, porque no te escuche Para que te despistes un segundo y te pille Lo entiendo Imagino que ahora también pasa, ¿eh? Si voy por ahí, por ahí me va a pillar Imagino Este, este y este Venga Venga, vamos, venga Venga, venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Cuando quieras, ¿eh? Nada, oye Nada, oye Si no quieres, no quieres, tío Ya está Ay, de verdad, la puerta Tío, cara mantequilla, de verdad Vete pa' un lado, tío De verdad, tío, vete pa' un lado, hombre Ojo de los X-Men Referencia, claramente Vale, izquierda Esto es como un hack and slash, ¿eh? Con los quick time events Tienes que esquivar Corriendo, porque mola más Los conductos, ¿eh? Y como todo es muy parecido, no te enteras ¿Vale? Conductito por aquí Conductito por allá Uy, este que me lo he comido antes Tío, no veo nada Tengo linterna, es verdad Vale Tengo una linterna que probablemente me ayude, ¿no? Vale Oh Está guapo ¿Esto qué es, tío? Tú me estás Tú me tomas el pelo A ver, Tomás Nos relajamos un poquito, ¿eh? ¿Qué pasa? Eh ¿Qué tipo de esquizofrenia Tiene la protagonista, tío? Usar Ah, es por aquí Ah, es por aquí ¿Qué tipo de esquizofrenia es esta, tío? Arriba Bueno, lo siento por los ruidos, ¿vale? Hay algún subnormal por ahí, ¿no? Pero esto que es un cohete espacial o algo Vamos Como trepa, ¿no? O al hincharte te está guapo Estas barras Tienen que estar ardiendo de una manera Pero la tía lo aguanta ¿Tú qué está haciendo? Esta pava es Jesús, ¿eh? Vamos Esta pava es Jesús, lindo, briga Impresionante Impresionante ¿Vale? A ver Si me sale El caracalapacín No puedo hacer nada, tío ¿Y a dónde voy ahora, tío? Es que todo esto O sea Todo este viaje Para conseguir un botiquín, tío Todo esto Solo Y repito Solo es Para conseguir un maldito botiquín, tío Solo para eso, ¿eh? Solo para un botiquín, tío Completa la sexta misión Pero una pregunta Vamos a ver Es un logro de Steam, ¿vale? Me ha puesto el logro antes de Completa la cuarta misión Y ahora completa la sexta misión Y la quinta No me ha saltado ningún logro con la quinta ¿Qué tipo de esquizofrenia tenemos, tío? Oye, me está gustando mucho el juego, ¿eh? O sea Me está gustando La verdad que pensaba que iba a ser todo el rato Ir a un sitio El alien esquiva, ¿no? No, porque explota esto Ha estado en llamas No sé qué Es como que va cambiando un poquito Aunque me gustaría Que yo creo que en los siguientes episodios Va a molar más O espero que sea Cada vez a más ¿Vale? Que vayan creciendo Espero que eso Que sea Un poco situaciones más diferentes, ¿no? Otra vez tener que ir a un sitio A por un objeto Otra vez el alien está en medio No todo el rato así ¿Sabes? Que pasen cosas diferentes Son casi las 7 Voy a ir cerrando ya, ¿vale? Ha sido Ha sido dos horas de directo La verdad que bastante bien Como este juego creo que no es muy largo No sé cuánto más durará Yo calculo que Dos episodios más Porque en el siguiente No creo que me lo pase ya, ¿no? No creo No lo sé, pero no creo Pero lo dicho Me callo un mes Gracias por estar en el directo Y nada Hasta la siguiente Ah, por cierto Si ves esto desde YouTube Ya sabes Te vienes a Twitch Lo ves en directo Que mola más Me comentas lo que quieras por el chat O si no No te lo quiero decir muy alto Pero Igual por la noche Se te Se te planta un Tomás en medio Como a mí Y bueno Te da las buenas noches, ¿no? Básicamente Te teciones No te lo quiero decir No te lo grande Exacto Yёрne